Durante este año la cantidad de casos de dengue reportados en el Cantón de Pérez Celedón tuvo una baja significativa en comparación con el año anterior. En el 2016 se registraron 2019 casos, en el 2017 se registraron 155 casos, es decir, hubo una disminución de un 92%. No se reportaron tantos casos, hubo una vigilancia activa, eso quiere decir que si se estuvieron tomando muestras de sangre y enviándolas al laboratorio de referencia, solamente que estas muestras nos llegaban negativas, pero eso lo que significa es que estuvimos buscando la enfermedad, estuvimos sondeando a través de la vigilancia virológica, te repito. Y hubo relativamente pocos casos, tuvimos como 155 en lo que va del año, pero comparado con los 2000 y resto del año pasado, podemos decir que estuvimos muy bien. Eso sí, en el Ministerio de Salud indican que hay muchas comunidades donde encontraron muchos niveles de infestación. Generalmente cuando hay un año que tiene tantísimos casos, entonces disminuyen las personas susceptibles y generalmente al año siguiente tenemos pocos casos, pero en realidad no debemos bajar la guardia, no hay muy buenas noticias con respecto a los índices de infestación. Nosotros continuamos haciendo las evaluaciones en las encuestas por barrios y por sectores, y te puedo decir que tenemos sectores con índices de infestación de 15 y 20%, y decirte que tuvieran 5% sería alarmante, y tenemos todavía comunidades como por ejemplo Pinal del Río, que siempre sale con unos índices altísimos de 12 y más. En la institución hacen un llamado a la población para eliminar los criaderos, para evitar que una vez que llueva haya agua estancada. No descuidarse y seguir, porque ahorita en época seca no tenemos los criaderos, pero tenemos los recipientes que son potenciales criaderos, ante una eventual lluvia o las primeras lluvias se van a repoblar con el mosquito y tenemos una nueva población bastante amplia de mosquitos otra vez. En el Ministerio continuarán con las diferentes labores para evitar el incremento de casos en este 2018.